Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Caray González. Oigan, el día de hoy pues nos estamos conectando con una persona muy importante que viene para acá a Monterrey y estamos muy contentos de que va a estar y formará parte de la Feria Internacional del Libro porque pues nos va a presentar así, bueno, yo yo le digo a los autores que son como sus bebés, ¿verdad? Sus libros, sus proyectos, y está con nosotros Alex Toledo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y muy emocionado justo por volver a Monterrey. Oye, pues este yo estuve ahí checando información sobre el sueño en el que me sumergí, ¿no? Es ese aparte me imagino que todos obviamente tienen este algo importante y algo este muy significativo, pero este creo que todavía más tiene más peso, ¿no? Platícanos, digo, yo ya sé un poquito la historia, pero tú platícanos. Sí, pues como bien dices, este es el libro más personal, más íntimo que he escrito hasta el momento, también es el más difícil. Hablar de uno mismo siempre es complicado, ¿sabes? Como psicólogo estoy muy acostumbrado a que otros hablen de sus problemas y de sus situaciones. Y claro, yo en terapia con mi psicólogo también hablo de mis cosas, pero solo entre él y yo, ¿sabes? No en un libro. Entonces, de repente, pues sí, como desnudarte, ¿no? En un libro y dejarle la puerta abierta a la gente para que conozca estas intimidades a través de lo que yo escribí. Pues sí, al inicio resultó un poco complicado porque pues este libro habla básicamente de lo que yo viví hace un par de años. Estuve en el hospital intubado 22 días por un diagnóstico muy particular, ¿no? Y que me llevó al hospital. Entonces, hablar de esas cosas, hablar de, pues, de la enfermedad, de los padecimientos, de esto es algo muy íntimo, ¿sabes? Son cosas que uno no va contando por ahí a la gente, pero lo quería hacer porque creo que es importante resignificar estas historias. Entonces, pues, el sueño en el que me sumergí habla justo no de la parte del hospital, no de no de todo lo que viví yo estando en el hospital, sino más bien de lo que yo viví mientras mi cuerpo estaba en el hospital, ¿sabes? O sea, una parte de mí, pues sí, o sea, salió del cuerpo, ¿sabes? Yo yo no estaba en la cama del hospital. Y hablar de esto y pronunciarlo es súper loco, ¿no? O sea, lo pronuncio y todavía digo seguramente quien quien lo escuche dirá que estoy loco, ¿no? Y que de cuál fumé, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que estas estas experiencias pasan y te digo algo, no es la primera vez, o sea, a mí me pasó ya, pero yo llevo muchos años escuchando experiencias similares, ¿no? De gente que ha vivido cosas difíciles de explicar, experiencias que a veces escapan a la lógica y a la razón, pero no por eso son menos reales, ¿no? Y que justo se sienten como un sueño. Y cuando regresas de esas experiencias, sí parece que saliste de un sueño, pero no, sí lo viviste, ¿no? Yo puedo dar mi testimonio y lo que viví fue real, a donde fui, yo todavía lo recuerdo, lo siento, los aromas, las texturas, todo. Entonces este libro, pues sí, es súper personal, ¿no? Habla de esa experiencia, pero también me gustó hacer este libro porque creo que es una forma de hacer que la gente pueda reconectar también con sus historias de supervivencia, ¿no? Yo creo que todas las personas hemos sobrevivido a algo difícil en la vida y aquí estamos. Y creo que considerarnos sobrevivientes es importante, ¿no? A veces lo damos por hecho, ¿no? Ya lo superé, ya la libré, bueno, pues continúo la vida y tan, tan. Y no, o sea, es que pudo haber, pudo no haber pasado, pudiste no haber sobrevivido, pudiste no haberla librado y aquí estás, ¿no? Entonces creo que este libro es eso, hacer una pausa para que quien lo lea también pueda reflexionar y decir, charros, pues, pues sí, sí sobreviví, o sea, pude no haberlo hecho y aquí estoy, ¿no? Y hay que, hay que darle valor a eso, ¿no? Claro, y aparte, bueno, estaba yo también ahí leyendo un poco de la información, tal vez, este, digo, en cuestión, puede ser en cuestión de salud, este, física, pero también emocional, ¿no? Muchos sobrevivimos ahora sí que el día a día y es también es a lo mejor esa parte de conectar también con aquellas personas que están, este, pasando por algo así, ¿no? Y en cuestión de lo que mencionas que suena a lo mejor un poco loco, yo creo que también es una puerta para aquellos que han pasado por esto y que a lo mejor, este, se sienten igual que tú y puedan compartir esta experiencia y conectar contigo. Claro, sí, yo, yo te aseguro que son muchas las personas que han vivido cosas similares. Yo en terapia he escuchado historias que podrían parecer sacadas de un cuento, de una historia de fantasía, pero no, son experiencias que la gente testifica como reales y que no tienen nada que ver con ninguna psicopatología, ¿eh? O sea, no hay una esquizofrenia detrás, no hay alucinaciones, no hay demencia, nada, o sea, son experiencias que la gente relata como quien relata una vivencia del día anterior, ¿sabes? Y creo que esas historias hay que darles voz, porque creo que muchos hemos vivido algo así o conocemos a alguien que ha vivido algo así y de repente no sabemos qué hacer con esa información, ¿no? Como que, ay, pues ya me pasó esto, qué loco estuvo, qué raro estuvo y ya, ¿no? Pero a veces esas experiencias también son parte de lo que nos hace ser y son parte de lo que nos forma hoy como personas, ¿no? Son experiencias que nos dan un aprendizaje, ¿no? Yo te puedo decir y digo, ahí está en el libro, lo pueden leer, yo aprendí un montón de cosas a donde yo me fui, yo tenía un montón de cosas pendientes que hacer a donde yo estuve, se me presentaron muchas seres, muchas personas que me dieron información muy valiosa, que yo comparto con la gente en el libro, y bueno, pues ahí está la experiencia, ¿no? Y al final, pues no se trata de convencer a nadie de nada, ¿no? Tú podrás creerlo o no, lo podrás cuestionar o no, y bueno, pues ahí está, finalmente es una visión más, es una experiencia que comparto, y creo que cada lector, cada persona que lea el libro podrá al final sacar sus propias conclusiones. Ok, que sí, eso es este, también es algo muy interesante y algo muy particular en la lectura, que ahora sí que cada quien tiene su interpretación, y lo bueno de conectar, ¿no? Conectas con el autor de alguna u otra manera, este, y pues este libro tan personal, tú lo vas a poder presentar acá, con los regiomontanos, que ahora sí hay que hacer la invitación, este, oficial, pues para que no se la vayan a perder, ¿cómo va a estar la dinámica? Porque sabemos que estás a las dos de la tarde, el seis de octubre, que si no me equivoco, es este, ay, domingo, domingo, ok, es, no hay pretexto, ya todos sabemos que hay que disfrutar de la Feria Internacional del Libro, es entrada gratuita para que usted vaya, pero este, ¿qué es lo que van a poder disfrutar de tu presentación? ¿Vas a hablar un poquito de tu experiencia del libro, o vas a leer algún fragmento, cómo va a estar ahí la dinámica? Pues siempre en las presentaciones que hago, me gusta mucho conocer la experiencia de las personas, de mis lectores, intercambiar puntos de vista, sí, a veces suelo leer algún fragmento, ya escogí algunos fragmentos que me gustaría leer, y bueno, creo que siempre el encuentro con los lectores, la gente que nos lea a nosotros, los autores, es muy bonito porque le ponemos rostro a las personas que están atrás de una pantalla, ¿no? A veces, como autores y creadores de contenido, pues vemos solo números, ¿no? Solo cuentas, pero detrás de esas cuentas, pues hay personas que tienen una vida y que tienen una mente, ¿sabes? Entonces ya verlos en persona, en una feria, creo que es bonito. Entonces, a mí particularmente la Feria de Monterrey me gusta mucho, además de que, bueno, es una de las ferias de libros más importantes que se hacen a nivel Latinoamérica, entonces regresar a la FIL de Monterrey es un honor, es muy bonito, y sí, ahí vamos a estar compartiendo, pues nuestras experiencias, sumergiéndonos en este sueño, y pues los invito a que me acompañen este domingo a las dos de la tarde, pues a que hablemos de cómo hemos sobrevivido a lo que sea que hayamos sobrevivido. Y aparte de eso, pues van a tener tu firma, ¿no? Ah, claro, sí, al final de la presentación va a haber firma de libros, yo voy a firmar no solo este nuevo, sino todos mis libros anteriores. Sí, es lo que te iba a mencionar, porque hay que dejar claro que los que vayan, los que asistan, van a poder, pues ahora sí que conocerte, que yo siento que también es algo muy importante en cuestión de la gente que es apasionada en la lectura, y sobre todo si aman parte de tu trabajo, pues me imagino que ha de ser una experiencia inolvidable poder conocer al autor, ¿no? Como dices tú, compartir parte de sus experiencias, y aparte pues van a poder tener tu firma, entonces eso hay que dejarlo claro para que igual, si no han adquirido el sueño en el que me sumergí, ahí lo van a poder adquirir, y aparte de eso, pues pueden llevar los otros libros que ya has lanzado. ¿Me puedes mencionar cuáles otros? Digo, los tenemos en tu página, en tus redes sociales, pero para la gente que está viendo en la entrevista, ¿qué otros libros has lanzado? Bueno, mi primer libro, el primero con el que me volví autor publicado, se llama Se curan rotos, descocidos y deshilachados, que es un libro ideal para todas las personas que tienen el corazón roto, que se quieren reconstruir, que se quieren volver a enamorar, volver a encontrar el amor. El segundo libro es Antes de dejarte ir, que es mi primera novela, es una novela que habla sobre cerrar ciclos, sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre cómo reponernos después de las pérdidas y cómo poder continuar, ¿no? Después de decir adiós, ¿no? Y el tercer libro es Ni Siempre, Ni Nunca, Ni Tú, Ni Yo, que es el que estuve presentando, de hecho, el año pasado, y es un libro que habla sobre la soltería, sobre hacer las paces con nosotros mismos, sobre hacer las paces con nuestra soledad y sobre entender que no necesitamos una pareja forzosamente para ser felices, ¿no? Tener una pareja es lindo, pero es más lindo cuando aprendemos a tener una buena relación con nosotros mismos. Y tengo otro audiolibro, que ese solo salió en formato de audio, que se llama Los silencios que habito, que habla un poco sobre estos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, esas cosas que no le contamos a nadie, justo esos silencios que habitamos, pero en donde hay muchas respuestas que nos damos a nosotros sobre lo que estamos viviendo día a día, y pues este nuevo bebé, que es el sueño en el que me sumergí. Oye, ¿y cómo nace? Digo, este, porque mencionas que además de escribir, pues eres psicólogo, pero ¿cómo nace esta inquietud o el decirlo, pues lo voy a lanzar? No nada más escribirlo para mí, porque hay gente que hace sus memorias o que tiene parte de sus escritos, pero pues los deja para ellos mismos. En tu caso, ¿cómo es que nace esta inquietud de que, oye, lo quiero lanzar? Quiero que la gente lo conozca y conecte, ¿no? Pues creo que al final también tiene que ver una labor de divulgación, ¿sabes? No me gusta hacer libros específicamente sobre psicología como tal divulgación académica, porque además yo no aprendo así, o sea, a mí no me gustan los libros académicos, los tengo que leer por mi profesión, pero no me parece la forma más didáctica de aprender. Entonces a mí me gusta la, a mí me gusta que la gente aprenda a través de una historia y además pedagógicamente aprendemos más cuando nos cuentan un cuento, cuando nos cuentan una historia. Entonces creo que implícitamente en mis textos hay mucho de psicología y metido entre líneas, pero se lo dijeron a la gente para que ya les llegue el mensaje directamente, ¿no? Y creo que de ahí parte la necesidad, ¿no? De si esto me hizo bien a mí, pues creo que lo puedo compartir con la gente, porque si a mí me funcionó, puedo pensar que también a quien lo lea le puede funcionar. Y al final es eso, creo que hago libros justamente para personas que puedan y que quieran mejorar, ¿no? Son libros a los que siempre puedes regresar cada vez que los necesites, que no solamente son para leerse una vez, ¿no? Porque hoy puedes leer mi libro y pasan tres años y lo vuelves a leer y va a ser un libro totalmente diferente. Y creo que esa es la magia de los libros. Un libro nunca es igual, aunque sea el mismo libro, porque tú eres quien cambia. Entonces, la segunda o tercera o cuarta vez que lees el mismo libro siempre va a ser distinto. Sí, dependiendo de la situación en la que te encuentres, ¿no? Así es. Influye mucho cómo percibes y cómo interpretas este libro. Entonces, y aparte, pues ahora sí que si somos muy nostálgicos, el tener el libro en físico, ojearlo, leerlo, pues nada. Bueno, a mí me gusta más así, ¿no? Que en digital, pero también, pues se vale. Entonces, aquí lo importante es leer y sobre todo conocer las historias y parte del talento que tienen autores como tú. Y aparte, bueno, ya por último, antes de irnos, si te propusieran alguna plataforma de que oye, ¿sabes qué? Queremos hacer serie de televisión este libro porque pues está muy buena la historia. O sea, ¿te interesaría o dirías no? ¿Sabes qué? O sea, yo lo quiero que quede así. Por supuesto que sí. O sea, creo que creo que muchos autores y autoras tenemos en mente eso. Claro, no escribimos pensando en que se va a hacer película, ¿no? Pero fíjate que en mi caso, cada vez que yo escribo un libro, sí es muy visual. Yo yo lo escribo pensando en cómo también se vería plasmado en una pantalla, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que diría que sí, más que feliz. Pues sí, me encantaría muchísimo. Eso es eso es súper, súper bonito. Y lo que mencionabas acerca de los de los diferentes formatos. Sí, claro, el libro físico siempre va a ser la opción, ¿no? Para los que somos clásicos. Porque además es todo un ritual, ir a la librería, buscar el libro, que te lo den. Eso es muy bonito. Pero fíjate que los audiolibros también son una buena opción para quienes a veces no tenemos tiempo de sentarnos a leer propiamente. Pues mientras vas camino al trabajo, mientras estás en el gimnasio, estás escuchando tu audiolibro en donde te quedaste y luego ya lo retomas en el libro físico. Y algo que a mí me gusta mucho es leer mis audiolibros. Entonces, este libro en particular yo lo narro para la gente, así que también lo pueden conseguir en audiolibro, en cualquier plataforma de audio, en Google Play, por ejemplo. Y bueno, el libro físico ya está en todas las librerías y en Amazon. No, y como te decía, yo creo que también, ahora sí que como mencionas, en el formato que más a ti se te adapte, o sea, te adapte a tus tiempos, a tus actividades diarias. Aquí la importancia es de leer, ¿no? De seguir leyendo o de seguir fomentando esta parte de conocimiento porque, como mencionas, pues bueno, aprendemos mucho, ¿no? Entonces, es muy importante fomentar la conexión entre el autor con el lector y sobre todo que se vaya a las generaciones, ¿no? Y ahora sí que todos, todos debemos de de conectarnos en esta parte de la lectura. Y pues bueno, ahora sí que no queda más que hacer la invitación oficial porque ya sé que pues ya ya estás por por llegar acá y pues que vayan, todos los regiomontanos que vayan a conocerte, a que se acerquen, a que conozcan tu historia, a que compren el libro, a que lleven sus libros anteriores o adquieran otros de los que ya este has publicado. Haznos la invitación, Alex, por favor. Pues los invito a que me acompañen este domingo 6 de octubre a las 2 de la tarde en Cintermex, ahí en Filmonterrey. Voy a estar en el Salón C, la entrada es libre, lleven sus libros y pues sumérjanse en este sueño conmigo. Ahí está, ahora sí que nos sumergiremos este 6 de octubre a las 2 de la tarde en Cintermex. Ya sabe usted cómo llegar, no tiene pierde, que si el metro, que si esto, usted ya sabe, ¿no? Y aparte no hay pretexto porque la entrada es gratuita y usted va a poder disfrutar de todo este gran festival que año con año nos trae grandes sorpresas y grandes autores como el caso de Alex para conocerlos y pues bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a ti y gracias al diario por el espacio. Gracias y pues bueno, todos los seguidores este de Periódico Nacional los invitamos, ¿no? Los invitamos a que compartan la entrevista, a que este sigan también a Alex en todas sus redes sociales, aquí la vamos a publicar para que usted esté enterado de todo lo nuevo y sobre todo que esté enterado de más información aquí en Periódico del Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!